Hola que tal amigos es un placer saludarles una vez más aquí en Fernando Medellín Inmuebles y bueno es momento que yo te comparta lo que son solamente bueno la casa club de este desarrollo que es Tamora aquí en Concal, es la casa club que cuenta con esta piscina, está preciosa esta piscina del lado izquierdo de tu pantalla está lo que es el gimnasio y del lado derecho vas a ver lo que es el Sport Bar, bueno aquí atrás de mí se encuentra el salón de fiestas, está privada aquí ubicada en Concal tiene cancha de fútbol rápido, tiene también una piscina para niños con sus juegos, tiene jardines prácticamente es una cuadra de lo que es jardines, está realmente muy bonita y también cuenta con cancha de padel y obviamente para cerrar con broche de oro esta hermosa amenidad, aquí en esta privada en Concal ya existen familias viviendo son por lo regular casas de tres recámaras con piscina y con acabados pero fabulosos yo te invito a que conozcas esta privada ubicada aquí en Concal Yucatán, está muy cerca de lo que es el periférico y está en una zona de bastante crecimiento, ya todas las amenidades están al día, como puedes ver aquí la piscina está impecable y solamente tienes que comunicarte conmigo para poder ver las propiedades disponibles de hecho aquí te comparto que tenemos una casa de tres recámaras, tiene una habitación en planta baja tiene su piscina y mira aquí está el fondo, está prácticamente en frente de amenidades es un lote premium y esta casa la tenemos disponible, se entrega prácticamente en dos meses haciendo tu apartado, ya prácticamente pues ya sería el proceso de compra-venta y se te entrega en dos meses máximo, y bueno mira que mejor que hacer esta transmisión con un arcoiris eso quiere decir que vamos a tener muy buena suerte y que de este enlace viene la venta de esta casa que tenemos aquí en Concal, para más informes pues comunícate conmigo, aquí estoy para poderte ayudar en lo que necesites y también si quieres que yo vaya a alguna privada, en especial que hayas visto por internet y te haya quedado alguna duda, cuenta conmigo, escríbeme y yo voy, yo investigo también de algún lote que quieras tener información cerca de la playa o aquí dentro de Mérida, tú nada más me mandas un mensaje y con muchísimo gusto yo voy, investigo y te mando la información te mando un fuerte abrazo, que estés muy bien, hasta la próxima